finalmente vamos a terminar con este vídeo la serie de ejercicios tengo que sea la recta n que tiene ecuación 4y más 8x menos 16 igual a 0 dice que n es perpendicular a e y que e contiene el punto 3, menos 2 que encuentre la ecuación de r de la recta e entonces ecuación de recta e esa es la incógnita entonces vamos a ver qué sucede en este ejemplo entonces la ecuación de la recta es nuestra incógnita recordemos que de la condición de perpendicularidad sabemos que si multiplicó la pendiente n por la pendiente de eso es igual a menos 1 el problema es que no tengo ni la pendiente ni la pendiente de n pero a partir de la ecuación de n puedo determinar la ecuación la pendiente porque recordemos que esta ecuación la voy a expresar como y igual mx más b aquí entonces voy a empezar a dejar la y sola voy a pasar el 8x a restar y el 16 a sumar ahora ese 4 que está multiplicando a la e a la y vamos a pasar a dividir a tanto al 8x como al 16 8 entre 4 da menos 2x y 16 entre 4 a 4 la pendiente es la ecuación de la recta n la pendiente de n es menos 2 recuerde que es el número que multiplica a la x entonces sustituyo aquí menos 2 por la pendiente de e igual a menos 1 de ahí sale que despejando la pendiente de e para poder encontrar la recta e la ecuación de recta e la pendiente e haciendo esa división va a dar un medio entonces sabemos que la pendiente de e es un medio insisto por el hecho de ser perpendicular aquí tenemos x 1 aquí tenemos y 1 usamos la ecuación punto pendiente que es y menos voy a sustituyendo una vez menos 2 porque es menos y 1 igual m un medio por el x menos el x 1 que sería 3 y ahora vamos a ir a formar la ecuación ya igual mx más vez distribuyó lo medio que va a quedar repito repito va a quedar en este caso ese menos menos se transforma en un más entonces va a quedar y más 2 un medio por x un medio de x un medio por menos 3 menos 3 medios y despejando la y para la ecuación de la recta e es un medio de x menos 3 medios más 2 menos 2 porque recuerde que el 2 estaba sumando entonces menos 2 y la ecuación de la recta e se suman estos términos semejantes y nos va a quedar un medio de x menos 3 medios aquí pero menos menos 2 nos va a quedar menos 7 medios a partir de ejemplos de rectas perpendiculares ahora vamos a hacer un medio de x menos 3 medios a partir de ejemplos de recta y vamos a hacer un medio de x menos 3 medios a partir de ejemplos de recta y vamos a hacer un medio de x menos 3 medios a partir de ejemplos de recta y vamos a hacer un medio de x menos 3 medios a partir de ejemplos de recta y